¿Cuál es el programa de la televisión? Tengo que trabajar en los medios y tengo que conocer un poco lo que se está haciendo porque me gusta mucho la tele, entonces pues era algo en lo que yo me iba a sentir cómoda, me iba a sentir cómoda también en que no hubiese guión, me gustaba el tema de poder opinar libremente, tranquilamente, charlar, me siento más a gusto en televisión y en general como conversadora que tener que seguir un guión o leer un pronto, el que me gusta también, pero bueno me gusta mucho hablar y me gusta mucho opinar y era un tema en el que me iba a sentir cómoda, no iba, hay cosas para las que no te sientes preparado, es como no, no puedo sentarme a hablar de a lo mejor determinados temas que no conozco, pero este sí, me gustaba la gente con la que iba a estar, así que era todo muy apetecible. Es que tampoco tengo 37 años, pero yo me siento muy señora, me siento como más mayor de lo que soy y me gustan mucho las series como El Tiempo Entre Costuras, en su día me gustaba mucho La Señora, me gusta Isabel, también me gustan programas muy jóvenes, es verdad, pero como eso está como a lo mejor poco cubierto, es como eso dejádmelo a mí, porque además no es que me tenga que preparar nada, es que si me dices, cuéntame qué pasó ayer en El Tiempo Entre Costuras, me puedes dejar sola en el programa, entonces si me apetece ese tipo de contenidos, me encantan las señoras, cuando digo señoras me refiero a una franja de edad, mujeres, porque me parece que son divertidísimas, que son las que más sentido del humor tienen, que nos dan sopas con ondas a todos porque han vivido cosas que ni nos imaginamos, y saben reírse un poquito de todo, que no se escandalizan, entonces me gusta mucho ese público, me identifico con él y me gustaría hablar un poquito de esos temas.